Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senkarka Bimi, Keren Bursing y Hande Ercel. Os recuerdo unas palabras emitidas por Hande Ercel en las cuales nos dice lo siguiente. Por favor, no escribas nada sin oírlo de mi boca. Y os pongo esto porque quiere decir, si Hande Ercel no ha hecho un comunicado escrito referente a la ruptura con Keren Bursing, porque estamos hablando de una ruptura. Esto unido al cuento del lobo que publicó ayer Keren Bursing, que fue un zasca en toda regra, está clarísimo. ¿A qué lobo alimentas tú? ¿Al bueno o al malo? Recordemos que el malo es el envidioso, el que esparce rumores y el que jatea. Es decisión nuestra creer o no en los rumores. Sí, no hay un comunicado por parte de Hande Ercel y cada vez que ha terminado con una pareja ha hecho este comunicado. Yo creo que está bastante claro, a lo mejor luego me pegó el ostión, me lo pego yo, pero bueno. Nuevas fotos de Hande Ercel en Instagram. Sale guapísima como siempre y fijaros bien en la siguiente foto, porque hay polémica. Fijaros bien. ¿Lo habéis notado? Esos ojos que aparecen en la chaqueta como mirando hacia alguien. Bueno, admitámoslo. Todos y todas hemos pensado que esas fotos las había hecho... ¿Quién sino? Nuestro Keren Bursing. Por lo menos es lo que yo he pensado. Y claro, como sabemos que tanto Keren Bursing como Hande Ercel están bastante pendientes de redes sociales, aunque no posten en ellas. Keren lo ha dejado claro en su última entrevista. Gance y Hande Ercel han escrito un post en las fotos. Gance Ercel comenta. ¿Quién las tomó? Haciendo referencia a las fotos, a lo que Hande contesta. Está bien. ¿Tú las tomaste? Está bien. Es como... En tono... Irónico. Como si realmente Gance no las hubiera tomado. No sé cómo tomarlo. Dejadme en comentarios vuestras opiniones. Ya sabéis que todos estamos pendientes cada vez que Hande o Keren suba una foto a ver si vemos alguna pista o un detalle. Y este comentario en la foto hace alusión a ello. Creo, ¿eh? Keren Bursing ha compartido en Instagram el siguiente mensaje. Golpeando y envenenando a la naturaleza en aras de la necesidad. Se le realizan millones de procesos estéticos, dejándole daños permanentes y grandes cicatrices. Nuestra naturaleza está llorando, cansada de ser golpeada y desapareciendo en su caparazón. Nuestra naturaleza significa nuestro país. Con el hashtag no toques mi olivo. Ya sabemos que Keren Bursing está muy comprometido con cuidar el medio ambiente. Y dejó claro en su entrevista que comparte y publica aquello que considera importante. Y esto lo es para él. Os dejo con un vídeo de Keren Bursing que sé que os va a gustar.